Ella baila hasta el amanecer Ella siente el mundo a sus pies Ella baila en un mujer sin fin No le haces de irse a dormir Ya bajó el reloj, las doce ya y ya no Parece importarte que el hechizo se rompió Y la gente no logra entender Y hace un abrazo alrededor Ella baila hasta el amanecer Ella siente el mundo a sus pies Ella baila en un mujer sin fin No le hables de irse a dormir Entonces te miró Y algo apareció en sus ojos Que le hizo contener la respiración No me lo digas aunque sea verdad No me lo digas amor Su Alteza Real Si quiere realmente soñar despertar Su Alteza Real Si quiere realmente soñar despertar Ella baila hasta el amanecer Ahora siente el mundo a sus pies Ahora siente el mundo a sus pies No le hables de irse a dormir No le hables de irse a dormir No le hables de irse a dormir No le hables de irse a dormir